Nimo, un hombre o una mujer. Muchas evidencias y testimonios han dejado en claro que la youtuber argentina Nimo es una mujer. Pero pruebas recientes han confirmado lo contrario, ya que esto no podría ser cierto. ¿Será posible que antiguos alienígenas hayan interactuado con la moda de los humanos en la cultura otaku-trapo? Dándole así más sensualidad al género masculino para intentar exterminar a la subvariante innecesaria llamada otakus. Análisis a por la intro. Buenos días, tardes y noches jóvenes. Soy Papi Rico Lechoso estudiando a las youtubers y analizando si todas las youtubers deberían de tener 50 años y ser hombres. Pero olvidando eso, hoy en día es muy común ver streamers y siendo esta un nuevo sistema de subir contenido de internet. No tardó mucho en desarrollar subvariantes y crecer a nivel mundial. Pero esta vez venimos a hablar de las youtubers, que es una subvariante de los streamings y Twitch, etc. Pues sí, ¿conoces el estilo anime? Los youtubers son streamers con estilo anime o 2D. Y en 2D, que en general puede ser cualquiera que use un avatar en vez de su cara. Aunque mayormente estos se relacionan a la cultura del anime, aunque no es así. Así que una vez en contexto, el día de hoy vamos a hablar de Nimu, eh, VT. La VTuber, youtuber más popular por este lado humilde del mundo y de cualquiera que hable español. Así que rápidamente el mini contexto de esta chica para llegar hasta donde vamos a hablar el día de hoy es... Sofía, mejor conocida como Nimu Space Cat. O simplemente Nimu, es una youtuber argentina con actualmente 1.6 millones de seguidores. Y en YouTube la verdad no me importa, porque es streamer en Twitch. En la que se le suele ver interactuando, jugando videojuegos y reaccionando épicamente en sus directos. Creando una comunidad desde 2020 hasta 2022 mayormente conocida. Por crear memes y por ser... Un avatar y Nimu. Y ser parte de animaciones de fans. Entre algunas cosas que ella creó por accidente, viene, tenía que ser Nimu. Busquen el contexto, solo busquen, tenía que ser Nimu. Lo que fue lo que le dio más fama. Pero no sería hasta revelar una foto en la que se decía que era Nimu cuando se volvió muy famosa. Llegando a traer varias polémicas sobre la duda de si era mujer o hombre. O si estaba bonita básicamente. Saber quién era Nimu. Ver la identidad detrás de lo que nunca se había visto. Hasta ahora, el presente. En el que se reveló que Nimu es una hermosa mujer. Y que la mitad de su comunidad sí eran pajeros. Y ese fue el contexto básicamente. Así que espero que hayas puesto mucha atención hasta ahora. Porque ahora empieza mi teoría. Bueno, después de revelar su identidad. Pude notar varias incongruencias con su identidad. Primero que nada. Esta foto es muy peruana. Y fácilmente descarté la evidencia por ser peruana. La segunda. Solo me puedo basar a partir de su descuido en su directo en calle. Y de la relación que comparte con una tiktoker. La cual apareció y fácilmente se confirmó que era Nimu. Ya hay muchas pruebas sobre eso. Así que confirmado. Y para acabar de rematar que esa es Nimu en Twitch Rivals. Se confirma que era Nimu también. Pero como tenía máscara. No se sabía si era Nimu. Aunque ya tuviera su cuerpo. Podría ser una actora. O cualquier teoría de loco. La cuestión es que no se sabía que era Nimu. Y aún más. Ya todo esto cuadraba desde hacer duda con tu apariencia. Para que obtengas más seguidores. Hasta fingir llorar. Mientras tu avatar se reía. Por lo que había hecho. Cualquier cosa que hago está mal. Es que estoy cansada. Es que todo lo que hago está mal. Lo viste. Pero si ya todo estaba resuelto. ¿Qué pasó? Eso pasó. En este video podemos apreciar como Nimu se cacha el mariano. Lo viste. Aquí está tu vieja idiota. Mira como me la cacho. Toma señora. Toma. Una mujer no tiene esa parte para hacerlo. Y también. ¿Cómo es posible? Que su nariz no sea argentina. Esto es un arte conceptual de como debería de ser Nimu. Pero la prueba más dura es cuando se demuestra que todo este tiempo fue un hombre de 50 años. Disfrazado de mujer. Bueno lo último era broma. Pero ya en serio. Contando todo lo demás. Y basándonos en su apariencia. No me sorprendería que fuera un hombre disfrazado. Porque podemos apreciar que tiene una faja. Y aparte de eso podría estar ocupando relleno. Y es más. Esas piernas. Podrían pasar fácilmente como las de un hombre. Porque si las piernas de un hombre pasan más como las de una mujer. No lo sé. Pero así suele pasar. Y por eso nos confundimos. Eso y tiene una máscara de negro. Así que en conclusión. Nimu. Es un trapo genéticamente modificado. Para parecer mujer. Y así erradicar a los otakus. Y en el peor de los casos al hombre por completo. Bueno ahora sí. Ya en serio. Nimu. En realidad si es una mujer. Y esto lo puedo notar solo por tres cosas. Primero que nada. Es muy hermosa. Segundo. No da risa. Tercero. Mayormente las mujeres hermosas. No son graciosas. Así que basándonos solo en el hecho de que no da risa. Y no es graciosa. Podemos confirmar. Al 100%. Que Nimu. Es una mujer. ¡Y te lo dijo o no! ¡No! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Vuelve a mucho miedo! Así de simple. Y sobre los trapos. Creo que ese tema lo vamos a tener que dejar para otro video. Así que sin más que decir. Si te gustó el video. No olvides suscribirte, compartir y darle a la campanita para estar atento a más videos. Y también para continuar con el debate. Dejar un comentario en el que mencione alguna mujer que tú creas que es graciosa. Así que. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Los aliens no están detrás de todo. Y las mujeres no dan risa. Y pues ya es todo lo que aprendimos. ¡Hasta la próxima!